Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, al igual que todo lo artificial, cuando ya se asimila, la gente como que se le olvida que fue artificial. Hola, Rodrigo Fábrega, soy presidente de la fundación Cruzando y soy investigador visitante en el Lifelong Kindergarten del Media Lab del MIT en Boston. Por ejemplo, el vuelo artificial. Los aviones vuelan artificialmente, digamos, ¿no? Es un vuelo artificial. Nosotros tenemos jugos artificiales, sabores artificiales, luz artificial. Yo me acuerdo todo el día cuando daban partidos de fútbol que anunciaban con luz artificial, decían, ¿eh? Transmitiendo con luz artificial. Hoy día eso es más o menos natural que sea así. Bueno, con la inteligencia artificial va a pasar algo parecido. Es algo más antiguo de lo que nosotros creemos. Esto se viene investigando hace 60 años. Es una oportunidad que podemos perder si es que no pensamos bien en educación. ¿Qué significa? Puedo aprender a ser más eficiente para ser un ciudadano eficiente. Puedo aprender acerca de cómo yo aprendo, por lo tanto, ser un epistemólogo de mí mismo. Puedo entender cómo yo conozco. Y tercero, pues una persona que además de la inducción y la deducción, le agrego a mi repertorio de aprender a pensar, le agrego la posibilidad de la inteligencia artificial del Machine Learning. Yo veo a veces que esto está como confundido, ¿no? Y la gente cree que inteligencia artificial es preguntarle a Chayipiti que te diga algo, ¿no? Y repito, no está malo que lo haga, qué bueno que lo haga. Pero en el mundo educativo no perdamos de vista estas otras dos dimensiones, que es utilizarla como una teoría de aprendizaje y además utilizarla como una forma de ser más inteligente. Y yo en eso veo que por primera vez en la historia de la humanidad toda esta información, todas estas herramientas las tenemos disponibles en todas partes del mundo por igual. Nosotros esperamos que en Chile esto se tome conscientemente, algunas cosas con rapidez, otras con lentitud, pero que se tomen y que aprovechemos esta oportunidad. Yo creo que esto necesita, obviamente, de una discusión país, de una discusión que los ministerios involucrados se pongan de acuerdo, pero si no lo hacen rápido, la escuela y la gente lo va a hacer por sí solos, ¿ya? Y eso va a ser una lástima que se pierda la oportunidad de avanzar con estas tecnologías.